Acá estamos. Qué panorama desalentador con todos estos números adversos de la economía, ¿no? Sí, la verdad, varias cosas. El otro día estuvimos en Villa Gesell, también en una reunión con empresarios del turismo, empresarios gastronómicos. Estos números son pocos comparados con lo que está pasando, sobre todo en ciertos segmentos. Vos fijate que, como es todavía vacaciones de mucha gente, cuento un poquito esto. Tenemos una situación dual, como la sociedad que quiere esta gente, un grupo que todavía puede acceder, o sea que determinados niveles tarifarios, determinados niveles hoteleros, determinadas tarifas y costos, siguen bien en ocupación. Lo que se derrumbó es la ocupación en hoteles de una, dos, tres estrellas, se derrumbó. Y la gente va a casas, casas de amigos, se arregla de otra manera, va por tiempos muy cortos, la estadía se achicó. Y el gasto, nosotros lo veníamos midiendo, esto que se ve ahora a través de CAME, con la cuenta DNI, que es un termómetro muy preciso, donde cayó entre 25 y 30% el consumo de cada una de las tarjetas. ¿Aún con la cuenta DNI cayó el consumo? Sí, sí, muy fuerte. Con los descuentos que hay que ir impresionante. No, no sube el consumo total comparado con hace un año, pero cada uno de los usuarios de cuenta DNI, una caída en términos reales. Estuvimos ahí en GESEL, te cuento, inauguramos viviendas, inauguramos un centro para la infancia, inauguramos un centro para la violencia sobre las mujeres. Mire, nosotros seguimos trabajando y empujando, porque además a veces se habla de, bueno, a mi ley lo votaron para esto. Bueno, en Provincia de Buenos Aires, mi ley perdió en la PASO, perdió en la General, perdió en el balotaje. Esto no hace ni que no sea presidente, ni que no tenga la legalidad. Lo que quiero decir es que el pueblo de la Provincia de Buenos Aires... Votó otro proyecto. Y sí, y estas cosas creo que las entendió, las comprendió, 20 puntos de diferencia se sacó en aquel momento, lo cual simplemente marca que así como dice mi ley, ahora voy a hacer algún comentario, que él tiene una obligación, que él avisó, yo no creo que lo que está haciendo hoy lo haya dicho en campaña, me parece que dijo otra cosa.